Acá estamos examinando el detector de metales de nuestra fabricación, modelo FALC 2. Y podemos observar las dos bobinas que trabajan una apuesta de la otra. Están conectadas una con otra y ubicadas a 20 centímetros de distancia. En este momento, por ejemplo, se puede poner un elemento metálico. Se puede observar cómo el aparato reacciona. Un elemento metálico pequeño. Tiene un largo de cable hacia las bobinas de 2 metros 20, pero se puede acortar. No es posible equivocarse en la configuración de los cables. Y las bobinas son blindadas y el cable es blindado, todo conectado con tierra. Y las bobinas sonido de la puerta de ayuda. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!